Hola, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Quería compartir una cosa y es que me siento un poco extraño aquí delante de una cámara. No es mi medio habitual. Echo de menos el veros, estar con vosotros, ver vuestras caras, hablar y compartir sonrisas, ¿no? Lo he hecho mucho de menos y quería que lo supierais. Así que os mando un abrazo y un beso enorme, ¿vale? A ver si nos vemos pronto. Y bueno, estas clases están dedicadas a nuestros alumnos y alumnas actuales y también a los que ya pasaron con nosotros hace tiempo. Os lo dedico, de verdad, os lo dedicamos todos. Y también a todas esas personas que nos van a seguir, por lo que sea, van a ver estos vídeos, pues también dedicado a ellos y a ellas. Bueno, pues ánimo, ánimo a todos, ¿vale? Que podemos. Bueno, pues vamos a empezar. Os voy a explicar un poquito la clase. Eso sí, los que no estéis con indumentaria deportiva, id a cambiaros. Venga, que os esperamos. Bueno, los que estéis preparados, vamos a ello. Pues la sesión va a consistir en tres partes. Primera parte, calentamiento general, para que el cuerpo se prepare para el esfuerzo siguiente. Movemos articulaciones, calentamos músculos. Parte central, vamos a tener una parte de sentadillas, que va a ser de esta manera, presión y elevación de una pierna. Luego haremos una parte en colchoneta, que trabajaremos adductores y glúteos y también algo de abdomen. Y luego haremos unas planchas, ¿vale? Que eso hace que trabaje el core. También trabajaremos glúteos. Y lo vamos a ir alternando. Un ejercicio, otro y otro. Uno, otro y otro. Uno de cara, ¿vale? Así cuatro veces. Con lo cual, nos va a llevar, pues, cerca de los veinte minutos. Terminaremos seguramente, si nos da tiempo, con un ejercicio de equilibrio de protección, que nos vendrá muy bien. Y también trabajaremos piernas y abdomen. Bueno, pues, nada, material que necesitamos. Una colchoneta, una silla. Mirad lo que tengo aquí. Un taco. Esto es como un ladrillo de espuma resistente. Esto se utiliza mucho en yoga. Y lo vamos a utilizar para las piernas. Como imagino que la mayoría no tenéis, podéis poner un cojín, ¿vale? Un cojín como este mismo. Lo podéis poner doblado. Y aquí nos va a servir cuando estemos en la colchoneta para trabajar aductores. Muy bien. Pues nada, ¿empezamos? Pues sí, porque yo entreno en casa. Vamos allá. Calentamiento. Me pongo por aquí. Ah, y no quieres. Agua. Bien, pues vamos allá. Calentamiento. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Barrilla hacia el pecho. Y al levantar, fijaros, roto los hombros hacia atrás, acercando mis escápulas. Cojo aire. Cojo aire. Al abrir los hombros. Suelto. Cojo. Suelto. Cojo. Suelto. Movilizando ahí hombros, escápulas, cuello. Vale. Círculos con los hombros. Vamos a empezar a movilizar piernas. Venga. Hay círculos hacia atrás. También podemos utilizar la respiración acompañando. Cociendo a ella, baja. Y para que van a subir. Sueltando, baja. Cojo, subir. Sueltando, baja. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos a inclinarnos hacia el lado. Mira, más separadas un poco más que los hombros. Y vamos inclinándolos. Y fijaros, los hombros no los elevamos, ¿eh? No. No hacemos esto. Subimos, pero inclinamos. Sin exagerar el estiramiento hacia arriba. Muy bien. Vamos a acompañarlo con cambio de peso. Ahí. Seguimos con piernas también. Y estirando costados. Calentando ahí la musculatura de brazos y tronco. Mira, ahora hacia el lado. Lo mismo. Cambios de peso. Fijaros. Centro. A un lado. Voy cambiando el peso. A un lado y al otro. Trabajo ahí un poco la rotación. Trabajo los oblicuos. Y venga. Vamos. Con alegría. Sonriendo es más fácil. Sobre todo la parte de tonificación que es la más dura. Muy bien. Vale. Quedamos de aquí abajo. Vamos a hacer este movimiento. Como si fuéramos a dar palmadas, pero sin llegar a darlas. Dejamos hombros bajos y hacia atrás. No, esto. Esto no. Ahí. Bajos y hacia atrás. Bien colocados. Notaréis el pecho. Notaréis hombro. Trabajo. Brazos. Atrás. Igual. Ahí estamos sintiendo hombros. Y cinturo escapular. Las escápulas se van acercando. Vale. Soplo. Cojo aire. Podemos acompañar con presión y extensión. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Mirad ahora. Vamos a subir. Ahí. Dedos abiertos. Bajamos. Como si me colgara de una barra y subiera en esa barra. Ciro hacia abajo. Apriendo los puños. Codos hacia atrás. Hombros hacia atrás. Y arriba subo a costillas. Bajo. Cojo aire a subir. Prefiero cogerlo a subir porque abro las costillas. Metemos un poquito la tripa, el ombligo hacia adentro. Aprieto un poquito los abdominales. Muy bien. Vale. Peso a un lado. Peso al otro. Peso al otro. Vamos a tocar. Bien. Con la mano del mismo lado. La espalda estirada, ¿eh? No estoy aquí. Esto no. Espalda estirada. Cabeza. Intentamos que vaya alineada con el tronco. Vale. Mirad. Ahora vamos a tocar con mano contraria. Puedo hacerlo con mano apoyada. O elevando brazo. Como queráis. Andomen un poquito en tensión, ¿vale? Para sujetar. Vale. Juntamos. Vamos a hacer paso de patinador. Ponemos una pieza adelante. Que carga el peso. Tocamos con la punta anticontrario. Mano contraria. Sobre la rodilla. Vamos a patinar. Pasamos a un lado. Cambio, ¿ves? El peso siempre en la pierna de banda. ¡Buah! Con lo que me gusta patinar, lo he hecho mucho de menos. Desde que estamos confinados, no he podido practicar. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos con el astillo de momento. Vamos a hacer apoyo con las dos manos, una tablita y vamos a elevar rodilla. Ahí. Vamos a intentar mantener ahí una línea entre pierna de apoyo, tronco y cabeza. Notáis el abdomen, ¿no? Hay que tenerlo contraído, ¿eh? Los abdominales. Porque si no, nos iremos al trabajo. Esto, jamás. Muy bien. Estamos aquí en la silla. Hemos terminado el calentamiento. Quien quiera, contraroniarla. Ahora. Vamos a lo siguiente. Vamos a empezar con las sentadillas. Ya en la parte central, ¿eh? Empezamos ya con el trabajo de tonificación. Vamos a flexionar. Pies separados, anchura de las caderas un poco más. Rodillas que caigan sobre la punta de los dedos de los pies. ¿Vale? Flexionamos. Como decíamos el otro día, espalda recta. Como si me fuera a sentar en una silla. Cabeza lo más alineada posible con el tronco. En este ejercicio cuesta un poquito. ¿Vale? Ahí. Brazos delante. Y luego vamos a subir rodilla a tomar con mano contraria. Bajamos. Con la otra. ¿Vale? No es difícil, ¿no? Pues vamos a por ello. Diez veces con cada pierna. O sea, va a ser veinte sentadillas y diez subidas de pierna. Venga, vamos con ello. Una. Dos. Tres. Cada uno baja lo que puede, ¿de acuerdo? Cuatro. Con problemas de rodilla bajamos menos. Se baja menos. Quien pueda, puede bajar más. Quien tenga las rodillas fenomenal, pues puede bajar más. Y si tenéis fuerza, claro. Venga, hacemos un par de ya más. Muy bien. Acordaros. Soy como un espejo para vosotros. Si yo levo pie a la izquierda, vosotros la derecha. Vosotras. Vamos al suelo. Cogemos nuestro cojín o nuestro taco. Y vamos a trabajar. Tu vas boca arriba. El mío supino. Ahí ponemos. Bien acesionadas. Colocamos nuestro cojín, nuestro ladrillo que tengamos entre las piernas. Relajamos todo lo que es la espalda, hombros, hombro, cuello. Hombro y cuello, sobre todo. Y ahora vamos a apretar los dos muslos, uno contra otro, cuando echemos el aire. Va a haber un momento de relajación, que es cuando cojo el aire. Y luego, de tensión, cuando voy a apretar los muslos. ¿De acuerdo? También podríamos contraer el suelo pélvico. Eso se hace cerrando el finternaval. Notaremos como que va hacia adentro. Eso sería el momento de echarle el aire. De momento, solo vamos a hacer esto. Venga. Ocho o diez veces. Venga, adelante. Cojo aire, relajado. Ahí apretado. Abdomen también, ¿vale? Relajo. Empezar fuerte las piernas y meto tripar para echarle el aire. Al apretar el átome, el aire sale con más fuerza. Venga. Seguimos un ritmo. Cojo aire. Suelto. Cuatro. Recordad. Tener relajados hombros y cuello. Podemos moverlo de vez en cuando. Y vamos a abrendirnos ya. Seis. Tenerla. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Dejamos el taco. Y nos vamos a poner en posición de plancha. Vamos a colocar aquí. Podemos estar sobre rodillas o sobre punta de los pies. Ahí vamos a apretar el abdominal. Y nos vamos a quedar en esta posición 30 segundos, ¿vale? Venga. ¿Qué tenemos? Acordaros. De alinear, hacer una línea entre piernas, tronco y cabeza. La cabeza no está aquí. La cadera no está ahí. La cadera no está aquí arriba. Bueno. A lo mejor, si no podemos mantener aquí, podemos hacerlo sobre las rodillas, ¿vale? Si no podemos estar aquí, sobre las rodillas. Es mucho más sencillo. Venga. Cinco segundos más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bueno. Muy bien. Vamos. Vamos a sentar ahí otra vez. ¿Os acordáis, no? Tres ligeramente abiertos, rodillas, que caen sobre los dedos de los pies. Venga. Vamos a hacer diez subidas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Diez. Ve aquí, una más. Muy bien. Al suelo. Vamos con las doctores de nuevo. Cogemos. Ladrillo. Colocamos las piernas. Mirad ahora. Vamos a empezar. Si queréis, solo peligro también. Y ahora, cuando echemos el aire, para trabajar un poco más el aire, el abdomen, vamos a elevar nuestras piernas, muslos a la vertical y luego bajaremos relajando. Soltamos el aire. Soltamos el aire. Soltamos el aire a subir. Recordaros, hay que apretar muslo, rodilla contra rodilla. Continsos. Tres. Tres. Ombligo hacia el suelo. Tres. Cuatro. Nuestra zona lumbar apoyada, que no se levante. Pinto. Seis. Siete. Muy bien. Vale. Vamos con plancha. Mira, podemos hacerlo desde aquí, elevando una pierna, o desde aquí. Desde aquí nos requiere más trabajo de abdomen, aquí menos, pero también va a trabajar. Y trabajamos también glúteo. ¿Vale? Bueno, ya, recordad que podéis hacerlo aquí o aquí. Yo voy a empezar en esta posición. Venga, elevamos cuatro veces una pierna, cuatro otras, cuatro y cuatro. Va, uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Uno, tripa adentro, dos, tres, cuatro. Tronco, alineado con las piernas. Otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro. Bajo. Pasamos ahora, sentadillas con una pierna. Esto es más complicado. Entonces, podemos hacer sentadillas con la pierna, apoyados en la silla. Y el bajar va a depender de cada uno. Quien pueda bajar más, bajará más. Lo haré yo ahora con la silla, sin apoyo. O, mira, así se hace muy bien. Vais a trabajar y tenéis estabilidad. Se podría hacer sin apoyo y bajando menos. O sin apoyo y bajando más. Incluso podríamos hacerlo con las dos si vemos que esto nos cuesta. Aquí tenemos. Mira. Voy a intentarlo. Vamos a hacerlo ocho veces cada pierna, ¿de acuerdo? Paremos una pierna un poquito estirada adelante. Y vamos a inclinarnos. Y subir. Inclinamos el tronco, bajamos la cadera como a sentarnos. Dos. Tres. Apretamos un poquito el abdomen. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bueno, nadie le dijo que era Fario en esto, ¿eh? Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Vamos al suelo de nuevo. Vamos con el arrizo. Con el cojín. Ahí. Tenemos cogido. Lo mismo, apretando siempre cuando soltamos el aire, apretamos ahí. Y vamos a elevar. Cadera hacia arriba. Fijaros. En línea. Muslas y tronco. No esto. ¿Vale? Ahí. Una línea. Hay que apretar los glúteos. Bajamos. Estamos trabajando aductores, suelo pélvico y glúteos. Venga. Vamos. Ocho veces. Cojo aire. Apretamos fuerte. Suelto. Uno. Dos. Tres. 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 Cuello, hombros relajados. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Vamos a arrancar. Bien. Nos colgamos. Aquí. Ahora, vamos a alternar. Podemos hacerlo desde aquí. Una. Otra. Alternando. Una pierna y otra. Esto nos va a desestabilizar un poco más. O aquí arriba. ¿Vale? Y venga, vamos allá. Una. Dos. Tres. Cuatro. No es necesario subir mucho, ¿eh? Como un poco. Vamos a hacer cuatro más con cada pierna. Venga, una. Dos. Ombligo adentro. Ombligo adentro. Muy bien. Vamos. A por las pensadillas. A una pierna. Brazos delante. Venga. Una. Despacito, dejando despacio. Hasta donde podamos. Recordad que podéis apoyar en la silla. O bajar menos. O incluso hacer las dos piernas. Vamos a por seis. Siete. Ocho. Muy bien. Con la otra. Ya nos queda poco. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. A la concha meta. Último ejercicio. Con las sentadillas. Las sentadillas hemos terminado. Y ahora vamos a terminar con aductores y glúteos. Venga. Cogemos aire. Saltamos, empezando. Y vamos a estirar una pierna. Bendamos y bajamos. Cogemos aire. Suelto. Cuatro más. Venga, una de cada. Fantástico. Vamos. Plancha. La última. La última plancha. Colocamos aquí. Venga. Lo vamos a mantener. Ahí, levante. Aquí. O ahí. ¿Vale? Como queráis. Pero abdomen. Para adentro. Aquí, para adentro. Adominar los acertados. Mantenemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Mantengo. Venga. Sí, para adentro. Con más. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¡Oh! Muy bien. Se suda, ¿eh? Madre mía. Bueno. Vamos con el último ejercicio. Vamos aquí. Así. Mirad. Ejercicio de propia excepción. Vamos a colocarnos a pata coja. Y vamos a intentar tocar el pie con la mano contraria. Y subir. ¿Vale? Cuatro veces. Vamos a poner la tercera. Esa espalda recta. Esa espalda recta. Una más. Muy bien. Con la otra pierna. Guay, ¿eh? Uno. Dos. Podéis ayudar con los brazos. Tres. Cuatro. Y arriba. Muy bien. Prueba superada. Bueno. Pues hemos terminado la parte de tonificación. Vamos a ver un poco de agua. Que nos la hemos ganado. Y hace falta. Bueno. Vamos a estirar un poquito de pie primero. Nos estiramos gemelos. Solio. Y flexores de cadera. Hemos trabajado un poquito en la posición tumbada. Cuando elevábamos rodillas. Lo trabajábamos. Junto con los abdominales. Ahí. Mantenemos un poco. Podéis alargarlo un poco más. Porque si no la clase se va a ir muy larga. Con la otra pierna. Igual. Fijaros. El pie ligeramente abierto. Pero. Esto no. Ahí no habíamos nada. Ligeramente. Cadera hacia el frente. No girada. Hacia delante. Muy bien. La cadera. ¿Veis? Rotada un poquito hacia atrás. Esto no. Nada de hacia la espalda. Ombligo. Hacia adentro. Vamos con los aductores. Que han trabajado. Bajamos ahí. Atorca la mano. El pie contra el. Bueno. La. Los estiramientos. Pues nada. Creo que de aquí es fantástico. Os va a recuperar. Para mí. La mitad de. La mitad del entrenamiento. Del esfuerzo que hayáis hecho. Me lo vais a recuperar ahora. Vuestros músculos. Que ahora están calientes. Vamos a conseguir. Alargarlos un poquito. Ganar elasticidad en los músculos. Y un poco más de movilidad en las articulaciones. Con lo cual. Genial. Hacerlo al final. Vale. Pues nos ponemos. Sentados. Y vamos a hacer estiramiento. Bueno. Primero rotaciones. De cadera. Vamos aquí. Aquí rotando el muslo. Y vamos a estirar glúteo. Nos colocamos. Sobre una pierna. Y nos quedamos ahí. Tranquilamente. Respirando. Tranquilamente. Suavemente. Y nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí. Bien. Vamos a ir a otro lado. Y nos quedamos ahí. Siempre hay una pierna que cuesta más que otra. A mí la derecha. Ahí cuesta más. Pasamos a abrir piernas. Lo que podamos. Y lo que nos podemos hacer es estar caídos hacia atrás. Esto no. Ya ponemos manos atrás. Nuestra cadera rota hacia delante. Y estiramos la espalda. Y disfrutamos del estiramiento. Ya veréis cuando terminéis cómo vuestro cuerpo está más flexible. Y lo voy a agradecer mucho. Luego también el hacer ejercicio. Os va a mejorar el estado de ánimo. Que ahora nos hace mucha falta. Muy bien. Pasamos a las rodillas. Nos sentamos sobre los talones. Estiramos brazos. Estiramos espalda. Estiramos espalda. Estiramos espalda. Vuelvo aquí de nuevo. Estiro pecho. Estiro espalda. Hombros. Dentro y es hombro. Dedicarle un poquito más de tiempo. Yo voy rápido. Muy bien. Nos vamos a tumbar. Fijad lo que tengo aquí. Que esto a algunos no va a venir bien. Ya no lo sé. Me ponemos boca arriba. Mira. Vamos a estirar una pierna. Si me cuesta coger la pierna. Pues vamos a tirar con esto, con una cinta. Puede ser una toalla. Esta es una correa que se utiliza cinturón que se utiliza en yoga. Entonces ahí tiramos. Tranquilamente. Solamente con el peso de los brazos ya es suficiente. Bajamos. Cambiamos de pierna. Y lo mismo. Tiramos. Ahí. Hombros relajados. Cuello relajado. Muy bien. Os recuerdo que si necesitáis ponernos algo debajo de la cabeza para estirar vuestro cuello, lo ponéis una toalla doblada. Y os vendrá muy bien mientras hacemos estos estiramientos. Bien. Vamos a poner a la rodilla el pecho. Pierna estirada. La otra. Las dos. Cruzamos pierna. Estiramos aductor. Y digo aductor. Ay, glúteo. Estiramos glúteo. Bueno, aductor está medio un poco. A mí por lo menos me tira. Os dije el otro día, cuando os suelto el aire, acerco un poquito. Podemos coger de aquí también, ¿vale? A mí es que me va... Me viene mejor aquí. Cambio de pierna. Aquí o aquí. Como queráis. ¿Vale? Bajad los hombros. ¿Vale? Vamos a abrir las dos piernas arriba a los lados. Cogemos muslo, por ejemplo. Dejamos que la gravedad actúe y nos abra un poquito las piernas. Estirando los aductores. Muy bien. Rodillas juntas. Brazos abiertos. Rodillas al suelo. Os dije el otro día, el hombro no se puede levantar. Si se me levanta, levanto rodillas. Fíjate relajarse. No. Estamos rotando nuestra columna. Desde las cervicales hasta el sacro. Al otro lado. Muy bien. Seguramente a un lado cueste más que al otro. Si a mí es muy fácil, puede hacer esto. Cruzar. Pierna por encima. Tira mucho más. Ponemos al centro. Rodillas al pecho. Podemos rodar un poco la espalda. Aquí. La colsoneta tiene que ser muñita, ¿eh? Gordita como esta. Miramos atrás. Para proteger nuestras cervicales. Y sin llevar demasiado atrás los pies. Muy bien. Ponemos al pecho. Estiro. Nos vamos a levantar despacio. Bueno. ¿Qué es enojera por ahí? ¿Por estirar? ¿Quién lo sabe? Cuadres. Vamos a coger. Pie por detrás. Si os hace falta apoyaros en la silla. Los que tenéis a mano. Os apoyáis. O si lo hacéis en parejas. Pues en la pareja. Y el otro pie. Ya. Muy bien. Cogemos aire. Cojo aire. Muy bien. Estamos. Fenomenal. Ya hemos terminado. Así que nada. Hasta el próximo día. Y no olvidéis. Yo entreno en casa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.